¡Continuamos con más frases célebres de San Vicente de Paúl! ¡Escuchémoslas y pongámoslas en práctica! ¡MinuKids! Su misión de amor seguirá muy presente, si en tu corazón vive el amor de nuestro querido San Vicente. ¡Hola amiguitos MinuKids! Lo que esto nos quiere decir es que San Vicente quería mucho a todas las personas, sobre todo a los enfermos, a los pobres y a los más necesitados. Nosotros debemos ser igual que San Vicente. ¿Sabían? San Vicente cuando veía a todas esas personas se le presentaba el rostro de nuestro querido Jesucristo. Nosotros debemos siempre amar a todas las personas que están a nuestro alrededor.